Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer acompañarle. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Temperatura de momento aquí en el centro de Monterrey es de 20 grados sentidos. Viento en calma, humedad del 88% y presión atmosférica de 1.011 milibar. Veamos cómo amanece el resto del área metropolitana, donde comienzan a dominar temperaturas desde 14 grados sentidos al sur de la ciudad. Entre 14 a 16 grados es como se presenta la temperatura sobre la estanzuela. Al momento en Cumbres, García y Santa Catarina, 17 grados. Al momento en San Pedro, El Obispado, San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, sentando de 18 grados. Y en Apodaca y Cadereyta, 19 grados sentidos. Esperamos que hoy por la tarde pueda incrementar la temperatura entre 30 a 31 grados sentidos. La presencia de cielo despejado es la que esperamos que esté dominando en el transcurso del día y si acaso una ligera capa de novosidad podría estar dominando. Veamos la información que nos espera en los siguientes cinco días, ya que hasta el momento tenemos estabilidad atmosférica y los cambios importantes pueden generarse a partir del próximo inicio de fin de semana. Vemos temperaturas al amanecer entre 17 y 18 grados y las máximas temperaturas pueden alcanzar entre 26 a 27 grados sentidos. Pero a partir del próximo viernes y sábado se puede activar el pronóstico de precipitaciones ya que puede nuevamente un sistema frontal estar llegando a nuestra región y activar lluvias para viernes y sábado. Próximo domingo despejado, mínima de 16 grados y la máxima. Esperamos que esté un poquito fresca, máxima solamente entre 24 a 26 grados sentidos. Vemos actualmente el mapa de satélite y lo que sucede actualmente sobre la atmósfera. Ahora vemos que están dominando la estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, hay algunos sistemas que estamos monitoreando muy de cerca. Una baja presión al momento sobre el océano pacífico, la cual presenta potencial para desarrollo ciclónico, un 80% sobre el océano pacífico y otra inestable al momento sobre el mar Caribe, que al momento ya son los remanentes de lo que ayer era la tormenta tropical. HANA sobre el mar Caribe y al momento no representa ningún riesgo para la República Mexicana. Vemos la condición que se presenta hoy en gran parte del territorio nacional. En Cancún, mínima temperatura de 25 grados, la máxima llegando hasta 29 y la presencia de cielo medio nublado. En Veracruz, despejado, con máxima temperatura de hasta 28 grados. Saltillo, 30 grados en tígrados. Macalén y Dalas, máximas de 23 a 31 grados. En Acapulco, 31 también con cielo despejado. En Guadalajara, 28 grados. En Chihuahua y en Tijuana, la máxima alcanzando 27 grados en tígrados. Y la presencia de cielo completamente despejado. En Hermosillo, máxima de 33. San Antonio y Laredo, medio nublado, con máxima de 32. El DF, hoy nos esperan precipitaciones. Amanece solamente con 11 grados y la máxima estamos esperando que alcance 24. En Tampico, 27 para la tarde de hoy, con cielo medio nublado. Oaxaca y Mérida, respectivamente, 26 a 32 grados como máxima para esta tarde. Y esperamos que el amanecer aquí se presente en punto de las 6 de la mañana con 45 minutos. Y la puesta del sol, muy tempranito, a las 6 de la tarde con 2 minutos. 11 horas con 17 minutos en total de luz solar. Y la siguiente fase lunar, cuarto creciente, el 30 de octubre a las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo. Un placer acompañarle y que tenga un excelente inicio de mañana.